hola muy buenos días y nada pues estamos aquí un día más hoy hay cositas nuevas no tienen bebereros porque los estoy limpiando ahora los pondré y os iré contando cosas hay cosas nuevas cambios y me parece que un nacimiento que ahora vamos a mirar pues ya tienen todos el agua cambiada y nada voy a hacer voy a quitarles a eso que hay arriba ya el nido que ya es hora de todas maneras están fuera ya están fuera pero por la noche lo que siguen durmiendo en el nido y ya está bien porque ya tienen un porrón de días pues ya va siendo hora 32 días tienen los cachorros y esta me tiene que sacar hoy los huevos que se lo he mirado antes y todavía no me los había sacado bueno los huevos creo que tenía uno pisado solo luego lo veremos a ver si a lo largo de hoy lo saca hay una cosita hoy en la pasta de cría bueno la la mórbida esta que les hice el otro día que bueno me gusta no se la comen súper bien entonces voy a voy a dársela hoy les he metido un poquitín de zanahoria rallada y vamos que les ha encantado porque hace como no sé 20 minutos que se lo he puesto y esto ya casi no les queda por cierto todavía no comen solo del todo y eso que tienen ya 32 días todavía les da fermín de comer picotear algo pero nada poca cosa básicamente el que les da de comer es éste veis que están ahí desesperados le siguen pidiendo y les siguen dando así que pues eso voy a tardar un poquito más con éstos vale pues ésta le he mirado antes y no había sacado los huevos vamos a verlos a ver parece que uno tiene ahí ya una fisurita pues los acabo de mirar y ahora hay una pisado No sé si saldrá hoy, no lo tengo claro Por día debe de salir Pero no lo he visto muy claro Y el otro no está pisado, o sea que solo hay uno pisado El otro lo he dejado Pues por darle apoyo y he quitado Estos dos que no estaban pisados Bueno, a lo largo del día a ver si sale Y ya os lo pondré Nada, ahí se los he dejado Ahora iré a ir para allá Y seguimos con esta Los Lizard Bueno, con los Lizard Les toca la semana que viene, el día 8 No, el día 9 Vale, pues el día 9 lo sacará Así que bueno, pues esperamos hasta el día 9 Y esta Un campeoncita, la mil leches Como la llamo yo Que tiene ya los pollitos bonitos A ver cómo están Bueno Pues están bonitos, ¿no? Este ha salido Bueno, este ha salido amarillito Este ha salido así con la cabecita Como el padre, como el Lizard Y este también, a ver Sí, así un poquito Van a ser todos cruzaditos He pensado que Después de Cuando ya emplumen Bueno, se han podido todavía Lo que voy a hacer es Hacer Unas fotos de los padres Y de los hijos que han sacado Y os los voy a poner en un vídeo Si puedo Que yo creo que sí Y así pues vemos todos el resultado De estos cruces un poco extraños Que estoy haciendo este año Y nada, pues lo dejamos ahí a la mami Ahí se hace el machito Y vamos a pasar A la Número 5 Esta es la canaria Que tenía Acostada Y no ponía huevos Y al final pues He decidido lo que os dije Vale, también me lo habían puesto En los comentarios Pero bueno, ya Lo tenía medio decidido ya Porque Para que esté ya acostada Pues Concretamente Esta Tenía 6 huevos Y los 6 estaban pisados Pues para no darle tanto trabajo A la pobre Ya que esta pues estaba ahí Pues digo Ponerme todo huevos a esta Entonces Esta se me ha quedado con 4 Y esta tiene 2 Vamos a verlos Porque no le gusta nada A esta salir del nido Se los puse ayer O sea que lleva desde ayer Con ellos No va a querer salir No va a querer salir Tiene 2 Yo los veo bien A ver Sí Ahí se ve Bueno pues nada No la molestamos más Y estos Le tienen que salir La semana que viene El día Vale Lo tengo puesto para el día 8 Y en principio Deberían nacer el día 8 Porque Le cambié los huevos Todos a esta Bueno creo que el sexto no Es posible 8 o 9 8 o 9 Porque no sé Cuáles le he puesto a ella Entonces A la misma vez Que me saqué esta Pues me sacara esta Me criara los de las 7 Porque esta Al principio No sabía bien Digamos En muchas Pero luego ya se enseñó O sea que ya Con esta confío Y esta pues No confío tanto Porque no sé Es de este año No la he criado yo Esta es de las que compré Entonces pues Vigilarla Simplemente el día 8 Mirarle los pichones A ver si los embucha Y si no los embucha Pues nada Como casi todas Las que tengo nuevas Pues los embucharé yo Unos cuantos días Hasta que ella coja el ritmo Y luego ya Pues cuando vea que ella Ya me los embucha Pues la dejaré a ella sola Básicamente Enseñarla Y me está pasando Este año Pues con todas las nuevas De momento Pero bueno Se enseña Se enseña El macho ese No sé si sabrá Embuchar o qué Pero bueno Si no la enseño yo Ella se enseña Y luego ya para la próxima Ya Ya sabe Y nada Estos Estos Tenían dos pichones suyos Y un pichón Que le puse De la cuatro Que lleva bastante Diferencia de días Creo que Tres o cuatro días Con respecto a los otros Y lo mismo Se lo embuchaba yo Hasta que ella prendió Y luego los demás Eran chiquititos También estuve Unos cuantos días Encima de ellos Y ya por fin Ya los embucha A todos A los tres Estos también Han avanzado Con la pasta La que vamos a ver Vale Pues este que veis aquí Es el más grandecito Tiene catorce días Luego Estos dos Hay uno de diez días Y uno de once días Con lo cual Pues sí Sí que tienen Bastante diferencia Pero bueno Que ya os digo Que me los embucha Todos Mira de hecho Mira Este creo que es El más chiquitín Mira el que buche tiene O sea que no hay problema Ellas Ellas enseñan Hay que estar un poco encima Y este también tiene buche Y este A ver Este a ver No se lo veo Bueno Este no se lo veo Pero para que veáis Que bueno Si se pueden poner Pichones con diferencia de edad Pero claro Hay que estar encima Muy encima Yo estoy muy encima Vale Estoy casi todo el rato Por aquí dando vueltas Y vigilando Si no tenéis tiempo Pues no Estas cosas no Pero si vais a estar Controlándolos Sí que se puede Que pasa Aquí todos los cotillas Vale Pues pasamos ya A las 7 Pues bueno Esta sigue aquí Con el macho Incubando Es la que tenía Los 6 huevos Y le hemos pasado Dos a las 5 Entonces tiene 4 Todos pisados Y van a salir El próximo día 8 Esto sí que soldan El día 8 seguro Y estos son sus pollos Que ya están aquí Emancipados Ya comen solos Pasta Comen al piste Pues tienen en concreto 36 días O sea que ya están Creciditos Y nada En el momento Los vamos a dejar ahí Y los de la 1 En cuanto estén preparados Pues los bajaré aquí Seguramente también Y luego pues Igual esa hembra La quito de ahí Cuando termine de criarme Estos Y entonces dejo Una de estas de metro Para todos los pollos No sé cómo Lo voy a hacer O igual También tengo más jaulas De estas Igual los pongo Una de esas No sé A la voladera Todavía no van a ir Porque allí hay 3 machos Y están con el celo A tope Y si no Pues seguramente Podrían haber problemas Entonces Como que Como que no Así que nada Pues Vamos a esperar A ver si Durante el día Esta chiquitina Me saca el pollo Bueno Al final No ha sacado Hoy el pollo Pero bueno Lo dejamos Para el próximo vídeo Y nada Deciros que Muchas gracias Por verlo Y nos vemos En la próxima